CARTIF, motor de innovación. Nuestro cliente, Destilería Espanizo, trabaja con un gran número de referencias y productos finales, lo que hace necesaria una herramienta capaz de gestionar toda la información del proceso de la fabricación de licores. SAHIT nace de la Unión del Sistema de Gestión Avanzada de la Producción, SISTAC, desarrollado por CARTIF y el Sistema Administrativo FactuGES, de Aplifisa. Su concepción es novedosa, pues está diseñado para conseguir una implantación de captura de datos en planta óptima, mejorando así el proceso de implantación respecto a las implementaciones de captura basadas en el ERP tradicional. En Destilería Espanizo, hemos implantado el sistema SAHIT en todos los procesos que se llevan a cabo en su proceso productivo. De forma general, son los siguientes. La recepción se realiza de forma eficaz en planta, pues permite ingresar en el sistema toda la información procedente de la entrada de materias primas. Usando los terminales fijos y móviles distribuidos por la planta y basada en los protocolos de comunicación desarrollados específicamente para SAHIT, la recepción se realiza de forma ágil. El operario dedica pocos segundos a validar cada entrada, mientras realiza la recepción física, eliminando así las tareas administrativas. La elaboración de los productos se realiza a través de fórmulas. La formulación en SAHIT incluye de forma automática un método de trabajo en el protocolo de comunicación en planta. El sistema SAHIT permite la definición de fórmulas en los niveles deseados, así como su ejecución eficiente en planta. Tras el embotellado, encorchado y etiquetado en cadena del producto, se procede a su almacenamiento. Esta operación es supervisada por el sistema. SAHIT genera etiquetados a medida en los que se incluye toda la información del producto. El protocolo desarrollado soporta un sistema basado en terminales fijos e inalámbricos, diseñados de forma que toda la información necesaria para preparar el pedido esté accesible con inmediatez. A la vez, que el registro de los datos y operaciones en el sistema se realice de forma transparente, actualizándose en tiempo real. El sistema de gestión SAHIT nos ha permitido unificar tanto el sistema administrativo como el proceso productivo. De esta manera, controlamos de manera muy eficaz los inventarios, el stock de almacén, las fabricaciones y, sobre todo, la trazabilidad en todos sus niveles. El sistema SAHIT permite garantizar una trazabilidad integral y el uso de los nuevos módulos de impuestos especiales, obligatorios por ley, en este tipo de instalaciones. CARTIF. Motor de innovación.